El Centro Nacional de la Cultura 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 La Cultura El Centro Nacional de la Cultura El Centro Nacional de la Cultura La Cultura El Centro Nacional de la Cultura El Centro Nacional de la Cultura El Centro Nacional de la Cultura El Centro Natural El Centro Nacional de la Cultura La Cultura Y cuando tenemos un buen actor El Centro Nacional de la Cultura 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 La Cultura El Centro Nacional de la Cultura El Centro Nacional de la Cultura Están provocados El Centro Nacional de la Cultura 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 Pero necesitamos tratarlo no como el clásico del teatro muerto, sino como el clásico que necesita ser abordado en diferentes épocas, con diferentes teatralidades, en un contexto distinto, tomando obras que están diciendo algo muy importante, tomando lo que decía Alejandro, pues porque son universales. Y las obras universales se adaptan a diferentes momentos de la historia para decir nuevamente algo que necesitamos escuchar. Y yo creo que esa es la importancia de Usigli. Como tú decías, quizá estamos demasiado cerca, quizá necesitamos distanciarnos, quizá debemos dejar fuera toda esa polémica de si el carácter de Usigli, de si la escuela de Usigli, de si es realista, si se puede representar, etc. Y atrever los directores contemporáneos, los productores contemporáneos, atreverse a hacer una apuesta y decir, pues este es nuestro Shakespeare, pues vamos a replantearnoslo nuevamente como lo hizo Brooke en su tiempo y como se hace con todos los clásicos. Si los clásicos son clásicos, precisamente porque se pueden replantear una y otra vez, pero no con la misma teatralidad. Porque el clasicismo no consiste en representarlos como se imaginan que fue, porque además es eso, ¿no? Otra vez es una construcción. Se imaginan que así era, y en realidad, pues nadie sabe, ¿no? Es decir, no había videos en aquel entonces. Entonces, ¿cómo se representó? Octavio. Bueno, yo lo que, un comentario muy breve, yo creo, tengo esa impresión que quizás mucha gente que se dedica a, sobre todo a la práctica escénica, por llamarlo así, no lo sé, te digo, es una impresión, pero que la obra de Usigli se conoce poco, se ha leído poco, se monta muy poco. Y por supuesto se monta muy poco, pero yo empezaría por, vamos tratando de acercarnos a, no solo a Usigli, sino, yo diría en general a la dramaturgia que se ha producido en México, con menos prejuicios, y yo creo que podemos encontrar cosas de una gran riqueza, y que se pueden, y que, bueno, no que se pueden, sino que se van a leer, además, con ojos nuevos, en donde posiblemente encontremos cosas que no nos interesen, pero creo que también podemos encontrar cosas que nos pueden interesar mucho. Creo que, bueno, estamos hablando de Usigli, pero pienso ahora en dramaturgos del siglo XIX, pienso, por ejemplo, en José Manuel Otón, en Peón y Contreras, Manuel, Manuel José Otón, el mejor era otro, pero disculpame, no, era ese, es ese, y yo he leído sus obras con mis estudiantes, como hace Guillermo también en sus cursos, y a los estudiantes, y a los estudiantes, las obras los sacuden, obras escritas a fines del siglo XIX, con problemáticas y modos de, o hay estructuras externas, digamos, dramáticas, que los sacuden, y entonces, yo digo, bueno, ¿por qué sucede eso con los estudiantes de la universidad?, porque estamos en un curso en donde estamos viendo esas cosas, y entonces descubren algo que les llama la atención, y ¿por qué no ocurre eso con la gente que está haciendo el teatro en México?, y yo no sé si lo conocen, o no lo conocen, y quizás, quizás imaginándome nada más, yo pienso que muchas veces, pues, no lo conocen, y entonces, al no conocerlo, pues, ni siquiera se te ocurre ponerlo en escena, y por otro lado, estamos, sí, invadidos, y no lo digo en un mal sentido, pero por un teatro más bien extranjero, y no es que yo esté en contra de ese teatro, tampoco, ni de que lo conozcamos, ni de que se ponga en escena, pero sí creo que ciertas instituciones en México, por un lado, y por otro lado, yo creo que incluso podría haber compañías profesionales independientes en México, no dependientes del Estado, que podrían empezar a trabajar más al teatro que se ha hecho en México, darlo a conocer a un público que normalmente no lee teatro, porque el teatro, pues, más bien esperamos ir a verlo a la escena y no leerlo, tampoco creo que esté peleado con que lo leamos, y que nos acerquemos más a todo ese teatro. Una gran aspiración, el repertorio mexicano. Qué bueno que ahora sea Osí, y que nos esté convocando para hablar de él, pero yo creo que tiene que ver más también, o yo lo ampliaría más a todo nuestro teatro, y creo que en general el teatro mexicano está muy descuidado, que en los últimos 20 años quizás podemos ver más teatro mexicano en escena, pero de 20 años para atrás, pues, era muy difícil que un dramaturgo mexicano llegara a la escena de las compañías profesionales de teatro, ¿no? Entonces, yo diría, acercarnos sin tanto prejuicio, y ver, pues, qué encontramos ahí, y a lo mejor, efectivamente, a lo mejor no es el momento de poner a Osigli, no lo sé, o a lo mejor sí lo es. Pero si, por ejemplo, estamos en esta cuestión de que hay que dejarlo reposar y que pase el tiempo, entonces, ¿qué pasa con nuestros dramaturgos de principios del siglo XIX? Pues ya reposaron mucho, y no los ponen. En escena, claro, Fernando Calderón, Gorostiza, entre otros muchos, pues, ¿qué pasa con todos esos? La misma Sor Juana. Sor Juana. Sor Juana. Desde la Cruz, creo que el último, a lo mejor me equivoco, pero el último montaje profesional que se hizo, creo que fue hace como 20 años, una cosa que puso Alejandro Aura, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está nuestro teatro mexicano? Y si seguimos así, si la gente que interesa en el teatro y que hace teatro en México, no se interesa en eso, yo, mi pregunta es, si nosotros no ponemos el teatro que nosotros estamos produciendo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Los polacos, los checoslovacos, los ingleses, a ver, pues, ojalá y que lo hagan, ¿verdad? Guille. Ante esta actitud tan pesimista, yo quiero decir algo. Es optimista. Yo desde hace más o menos cinco años doy este curso que digo que voy a llevar, llevo a mis alumnos al teatro y son trimestrales, o sea que son cuatro al año. Solo en una temporada, en un trimestre, no encontré obra de autor mexicano. ¿Sí? Es decir, en todos estos cinco años siempre he tenido la oportunidad de ver obras de autores mexicanos. Es cierto, no vemos, no he visto obras de autor del siglo XIX, eso es cierto. En general, autores mexicanos muertos, ¿no? Exacto, efectivamente. Pero sí, a los jóvenes. O sea, siempre he encontrado para ayudar a mis alumnos, que son extranjeros, como les digo, a ver obras de autor mexicano, ¿no? Entonces, por supuesto creo que habría que haber más, pero si no habrá el tiempo libre, hay oferta. A diferencia de en los años 50, en los años 40, en donde uno se meten las carteleras a ver, y sí, realmente es como gotitas, ¿no? Más en los 20, más atrás, menos todavía. Ahora hay una oferta, pero sí creo que habría esa propuesta de una compañía, esa propuesta de un grupo que hiciera repertorio mexicano, sería fantástico. Yo creo que ahora va a tener que ser independiente, las instituciones ya no quieren dar para eso. Ya no van para más. Pero bueno, digamos que sí se puede ver teatro mexicano. ¿Es, insisto, una propuesta de Usigli y en esa medida una asignatura pendiente, cumplir con la crítica que hacía Usigli al estado de las cosas? Sí, yo quería asumar, creo que el dramaturgo es tan importante en Usigli que deja a veces, por un lado, otras de sus aportaciones creativas. Y quería decir, bueno, también hay que recuperar, por ejemplo, la poesía de Usigli. Él comenzó a escribir poesía desde el inicio de su vida creativa y siempre estuvo asordinadamente escondiendo su poesía y publicó en vida dos poemarios, unos que tienen algunas de las poesías compartidas. Conversación desesperada es uno de los títulos. Y ahí está como un diario poético de lo que le pasaba al hombre Usigli. Es una voz poética muy personalizada. José Emilio Pacheco, que es un gran poeta, pero también un gran analista de poetas, dice que alguno de los poemas de Usigli logra la máxima altura de Villarrutia o de Novo. Pues tenemos que descubrirlo. Y podemos encontrar poemas que están escritos junto con el gesticulador y que son como la contrapartida poética. Es algo que yo descubrí recientemente y me duele no haberlo descubierto antes. Yo pensaba que había un poeta Usigli, un escritor de narración Usigli y otro dramaturgo. Pero me doy cuenta que es un hombre que escribe en varios géneros, pero comparte sus diferentes intereses. Por ejemplo, la novela de ensayo de un crimen, tenemos a un asesino en cierne que quiere hacer un crimen perfecto. Un crimen estéticamente perfecto. Matar por la ansia estética de matar. Y está simultáneamente esa novela casi siempre escrita cuando estamos viendo que está creando el gesticulador, o en esa misma década, dijéramos, en que pone a un personaje que quiere realmente liberar a México de todos sus demonios, de llegar a descubrir la verdadera identidad del mexicano. Y paralelamente vemos a un hombre, Rodolfo Usigli, fundando el teatro mexicano. Es decir, la poesía, la novela, el teatro, están unidos a ese deseo fundacional de Usigli. Entonces, descubrirlo en toda su gama. El mejor poeta, decimos, de la vejez, de la decrepitud humana cuando llegamos a la vejez, es Elías Nandino. Y es muy valioso por esos poemas últimos de él, ¿verdad? Pero vemos a Usigli olvidado, que habla de la vejez de una manera que ustedes, ustedes sí lo han leído, pero si el público lo lee, nunca volverá a olvidarse de esas líneas, porque son un golpe a la vida, desde la vida, que nos va a llegar la muerte. Entonces, vale la pena tomar ese reeditar. Por ejemplo, hay tres ediciones de su novela. Las tres están agotadas, una en Argentina y dos en México. No se consigue ninguna librería, ensayo de un crimen. ¿Por qué no buscar una edición? ¿Por qué no? Su poesía está prácticamente, ya no se consigue en los libros, a pesar de que hubo una edición no hace mucho, de Del Toro, que es muy buena edición, por cierto. Pero nos hace falta, no descubrir, sino juntar su obra y decir, tenemos un gran autor, un hombre de letras completo. Tenemos muchos, pero a este no lo hemos puesto todo junto. Y vamos a ver lo que encontramos para el bien de México y para nosotros, nuestra satisfacción estética también. Yo te pregunto si parte del problema no tiene que ver con la formación de las generaciones posteriores. Es decir, cuando uno planea realizar un montaje, uno entra en un proceso de investigación. Un proceso que le lleva a uno a descubrir de un autor X todas esas soluciones, pero su contexto histórico, no para reproducirlo, sino para entender qué cosa es lo que lo que el autor está tratando de decir y traducirlo al tiempo contemporáneo. Y yo siento, y además estoy completamente equivocado, que es menos difícil agarrar un autor contemporáneo, especialmente un autor que ya está completamente bien definido y canonizado, para no llevar a cabo toda esa investigación que se requiere cuando quieres montar a un autor, un Pirandello, un Ocigli, un Ibsen, etc. ¿Por qué? Porque quizá las circunstancias por las que ha atravesado nuestro país en los últimos años de un desmerecimiento de lo que significa el teatro, una marginación del trabajo de investigación que se debe realizar en el contexto del teatro. Yo siento que ha habido mucho peso en esa investigación escénica, pero no hay suficiente trabajo en esa investigación de teatralidades que ya existen y que deben reconfigurarse y que deben rescatarse, como Octavio nos estaba diciendo, no hay ese trabajo de investigación de lo que dio origen a esa teatralidad. Y por supuesto, cuando uno no entra en eso, pues uno no se enamora de la obra. Pero cuando uno entra, y aquí escuchaba algo que creo que todos compartimos, cuando nosotros enseñamos la obra y nos metemos en todo eso, descubrimos lo que tenemos en las manos y nos da tristeza que ese trabajo no lo estén realizando la gente que está haciendo teatro, ¿verdad? Es decir, que se queda en el aula y que la gente que está haciendo teatro, ojalá y quisiera pasara por el mismo proceso, pero yo creo que terminarían enamorados de una serie de obras que vale la pena rescatar. Como Octavio dice, tal vez no solo Usigli, sino otro mucho solo. Alejandro. Un recuerdo de mis años mozos. Digo, evidentemente yo no conocía a Usigli, pero tengo la imagen de Usigli en la televisión, en una entrevista que le hace Jacobo Zabludowsky, seguramente anunciando una temporada del teatro popular en los principios de los 70's, que aparece el viejo Usigli con su bastón pegando en el suelo. A mí me han ninguneado, a mí me han ninguneado. Y él acuña incluso el término, ¿no?, del ninguneo, ¿no? Y es muy claro que por su personalidad, por su época, por su tiempo, por sus animadversiones, bueno, sí fue ninguneado, no lo podemos negar. Pero también es cierto que Usigli está presente y que lo más grave es que en este momento se le ningunee, no por su calidad o por sus posturas políticas o su ideología, sino por ignorancia pura. Usigli tenía una idea, junto con este ninguneo, de que México estaba conformado en su cultura, en el desarrollo cultural, por clanes, y él usa la palabra clan, y él era un hombre sin clanes. Entonces, México ha sido favorecedor de aquellos artistas que formaron un clan y que fueron artistas y al mismo tiempo estuvieron sus... Autopromotores, digamos. Autopromotores, como el caso de Novo, como el caso de Villurrutia. Entonces vemos que él queda como un hombre solo y no logra encontrar muchas veces toda una generación que lo apoye. Y por eso su epitafio que él pidió, aquí yace y espera a Rodolfo Usigli, ciudadano del teatro, pues no... digo, sigue esperando. Y aún su tumba hoy no le pudieron poner su epitafio porque está enterrado en un cementerio de esos verticales que no admite epitafios como parte de sus reglas internas. Pero yo creo que tienes tú razón en lo que dices. Entonces necesitamos darnos cuenta que Usigli no tuvo el mejor de los trampolines para presentar su obra, para presentar sus libros. Pero afortunadamente su obra se publicó tempranamente y está ubicua. En Latinoamérica se consiguen muchas librerías y en México hoy se consiguen sus tres tomos. Y al cuarto y a ojalá sale el quinto. Pero necesitamos darnos cuenta de que él no logró lo que quería. Pero nunca perdió la esperanza y eso es extraordinario. Y los muchos mexicanos hemos perdido o han perdido la esperanza. Por ejemplo, pienso en Juan José Arreola, tan extraordinario escritor, que deja treinta y tantos años de silencio. O el caso de Rulfo, ¿verdad? Y que deja un silencio creativo. Y Usigli estuvo hasta el final ciego, cuidando sus ediciones, cuidando su obra. Y eso le va a reedituar al futuro. Porque la obra está aquí y tenemos el interés. Y México también, México va cambiando. Entonces Usigli estaba en una dimensión en donde México no lo podía comprender. Así como Arthur Miller fue, y es un autor tan apreciado por los Estados Unidos y por Inglaterra, y que sigue siendo, pues es nuestro Arthur Miller de México. Pero México va mejorando y llegará el momento en que podrá dar reconocimiento a los que lo forjaron. Y ahí está Usigli. Bueno, vamos a hacer una pausa para ir a las conclusiones de esta tercera y última mesa sobre Rodolfo Usigli y de nuestro programa en general. Concluimos, pues, con estos tres programas sobre la figura de Rodolfo Usigli a 100 años de su nacimiento. Les pediría entonces a cada uno una conclusión, un par de minutos cada quien, sobre la importancia de Rodolfo Usigli, o una apreciación absolutamente personal de Rodolfo Usigli. ¿Quién quiere comenzar? Guillermo, tú estabas embalado. Yo quisiera cerrar recordando en este extraordinario edificio, el Palacio de Bellas Artes, que aquí se estrenó El Gesticulador y que aquí al final del tercer acto comenzó el público a gritar Usigli, 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 y pasó Usigli a la escena y recibió uno de sus grandes aplausos sobre esta extraordinaria obra. Entonces hoy tenemos que gritar desde aquí, Usigli, Usigli. Y si no gritar, ya hemos hablado bastante de este magnífico, extraordinario mexicano que nos dejó tanto y que nos deja tanto para el futuro. Bueno, yo quisiera decir algo todavía más breve y más general pero no por eso menos importante y es el hecho de que Usigli es el espejo de la sociedad moderna mexicana en su accionar, en su obra, en su propia personalidad, en sus contradicciones es a final de cuentas un testimonio y un espejo de una realidad de la cual todavía pertenecemos, a la cual nos debemos y yo creo que la labor que hizo Usigli por el teatro más allá de si nos gusta o si no nos gusta si no nos dice nada creativamente, como dicen algunos directores de cualquier manera es una fuente de conocimiento y no solamente para la gente de teatro un historiador que quiera conocer el México del siglo XX pues necesariamente tiene que abordar la obra de Usigli el pensamiento usigliano incluso y pues que viva otros 100 años el señor Usigli y nos iremos a la ópera en... rememorando a Usigli que era su cantina favorita Octavio bueno, hace años me ofrecieron un curso que se llamaba Seminario de Literatura Latinoamericana quien me lo ofreció sabe que yo pues básicamente me dedico al teatro en todo caso entonces me dijo, mira, no digas que va a ser de teatro tú a la hora de la hora llegas ahí con el grupo y les dices, pues va a ser literatura latinoamericana pero teatro eso hice y por supuesto en un grupo que era como de 30 estudiantes pues creo que como 29 brincaron diciendo que no, ¿verdad? pero bueno, pues no les quedó más remedio tengo que seguir el curso de teatro latinoamericano y en el curso escogí varias obras mexicanas había mucho rechazo por parte de los estudiantes porque la mayor parte de ellos y creo que suele suceder mucho en el ámbito de la literatura no les... a la gente de literatura perdón, habrá mucha gente que sí le guste pero creo que hay mucha gente que no le gusta que no está acostumbrada más bien por literatura entendemos la narrativa la poesía pero muchas veces no el teatro el teatro sigue siendo este género que ni es espectacular oficio de crónicos podemos hablar no nos vamos a detener mucho en eso y sin embargo tuve la gran suerte yo diría de tener estudiantes muy sensibles que desde las primeras obras que leímos se sintieron muy atraídos hacia ellas y entre las obras que leímos estuvieron obras de Usigli precisamente entre ellas el gesticulador porque tampoco puede uno en un curso tan vasto tampoco puede uno hacer este... elegir muchas obras y elige uno algunas que le parece que son más significativas y a mí me dio mucho gusto de parte pues yo diría de una gran parte del grupo que sintió una enorme atracción por el mundo del teatro y que sintió una enorme atracción por la obra de Usigli y que todavía hoy después de quizás siete años que di ese curso hay gente que sigue leyendo teatro porque tuvo la oportunidad entre otras cosas de leer la obra de Rodolfo Usigli y que sigue leyendo teatro mexicano aunque no pueda verlo tanto en escena entonces ya para terminar yo diría y creo que ya lo dije cuando intervine la vez anterior que la gente se acerque con menos prejuicio a leer teatro que se hace en México hoy quizás no es que esté en contra de lo que dice Guillermina por supuesto pero creo que es más fácil leer el teatro mexicano que verlo en escena entonces leer más teatro mexicano ir más a ver teatro escrito por dramaturgos mexicanos y la gente que se dedica a la práctica escénica en cualquier nivel desde los profesionales hasta los que hacen teatro semiprofesional o en las secundarias o preparatorias que si lo han leído les va a ser más fácil en un momento dado encontrar qué llevar a la escena porque ahí me ha tocado cosas pues simpáticas voy a llamarlo así y agradables de alumnos de secundaria que el maestro no sabe ni qué poner y ponen a Yonesco porque de pronto pues sí Yonesco puede ser muy chistoso pero yo creo que hay que acercarse más hay que acercarse más todo mundo conocer más nuestro teatro y muchos otros aspectos de nuestra cultura en México ahorita estamos hablando de teatro pero yo creo que México nos da para muchas cosas hay que acercarnos más a lo que hemos hecho Guille bueno pues me uno a estas voces yo creo que hay que leerlo hay que verlo hay que montarlo realmente no es el único tampoco pero sí es el el padre digamos de este teatro mexicano él se asumió como tal hemos hablado de eso ya me parece que digamos con el maestro Smithuber Usigli 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 no es el papá ya lo veía antes bueno ya que se trata de algo personal yo llegué a Usigli de una manera muy extraña porque no sabía mucho sobre Usigli pero era estudiante del teatro universitario de la ciudad de Puebla en donde el director había sido secretario de de Gómez de la Vega durante el el acontecimiento Usigli no con con y entonces el director Ignacio Ibarra Masari se fue a Puebla renunció también se fue a Puebla y 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 fue a Puebla setenta finales de los sesenta por ahí así él decide estrenar mundialmente una obra de Usigli que se llama El Encuentro y yo no sabía mucho de Usigli pero pues soy parte del del proceso y resulta que El Encuentro no habla para nada de México habla de Noruega las situaciones en Noruega y trata de un hombre que está en sus últimos años de su vida y que se está despidiendo prácticamente de esta vida y yo quedé enamorado de esa obra por el impacto dramático por la construcción etcétera y eso es lo que yo siento es decir más allá del discurso de la identidad de la nación etcétera etcétera Usigli es un amaturgo hecho y derecho como se decía aquí es un hombre de teatro que nunca nunca comprometió eso con nada y yo creo que ese es el Usigli que tenemos que rescatar es decir no tanto quizá el Usigli polémico o el Usigli de los discursos ideológicos o de los contradiscursos ideológicos porque eso yo creo que es muy importante pero él eligió el teatro y con toda la obra que él tenga él eligió ser reconocido por el teatro y yo creo que tenemos que regresar a eso es decir es el Usigli que al final de su vida no escribe sobre México escribe sobre teatro y eso es para mí eso era la experiencia más maravillosa ya después supe más de Usigli por supuesto pero mi impacto mi primer impacto es esta es una persona que está enamorada del teatro y el teatro es esa herramienta con la cual él quiere hablar de todo lo que habla y eso yo creo que es algo que tenemos que rescatar porque hay muchos y muchas que no están comprometidos con esa intensidad con el teatro que a veces están comprometidos con el discurso ideológico que están comprometidos pero no con el teatro y Usigli estaba comprometido fundamentalmente con el teatro me parece una espléndida una espléndida conclusión para esta mesa la pasión por el teatro el epitafio es teatro lo que yo soy es teatro decía el propio Usigli no me queda más que agradecer la presencia de nuestros invitados agradecer a ustedes su paciencia y su interés a lo largo de estos tres programas sobre Rodolfo Usigli y cerraría entonces con una frase del propio Usigli que tiene que ver con esto con la ciudadanía cuando él dice que él pertenece al teatro porque el teatro es mucho más que un país es un tablado polvoso ruinoso donde caben todas las pasiones todos los acontecimientos y dice para concluir diré simplemente para que me entiendan mejor que el mundo es casi tan grande como el teatro por que me entiendan que me entiendan que me entiendan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!